¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar! ¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar! ¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar! ¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar! ¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar! ¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar! ¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar! ¡Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar! Somos los miedos de los que perdieron la guerra civil Somos los miedos de los obreros que nunca pudiste invatar Somos los miedos de los que perdieron la guerra civil ¡No somos nada! ¡No somos nada! Una infección del cerebro A ver... ¿Quieres identificarnos? ¡Tienes un problema! ¿Quieres identificarnos? ¡Tienes un problema! ¡Todo justo! ¿Quieres identificarnos? ¡Tienes un problema! ¿Quieres identificarnos? ¡Tienes un problema! ¡A un país cago en Dios! ¡Todo bien! ¡Buenos! ¡Felices 20 años del City Bar! La tierra del rock Los de zona norte, orgullosos Y ahora le vamos a dedicar un tema al polaco Que se llama El Ojo TV Que habla de esas cámaras Donde él nos mira a todos Mientras estamos acá la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!